¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy quiero que traigas a tu mente cualquier relación que hayas tenido. Ya sea una en la que estás en este momento o cualquier otra que haya sido significativa para ti. Una vez que la tengas en mente, quiero que empieces a recordar cómo era todo al inicio. Cuando se empezaron a conocer. Cuando todo era completamente nuevo. Piensa en la manera en la que conectaron y las razones por las que se empezó a crear un vínculo. Ahora, poco a poco, ve haciendo un recuento mental de cómo se fue desarrollando la relación con el tiempo. Recuerda todas las saltas y bajas que pasaron. Los mejores momentos y los más complicados. Recuerda cada una de las etapas que han recorrido de la mano. No te pedí que hicieras este viaje en el tiempo solamente para conectar con la melancolía y recordar viejos tiempos. Sino que mi intención es que logres ver todo lo que pasa en una relación. Cómo las cosas no siempre están bien. Y cómo el camino que se recorre es todo menos lineal. Es importante que nos detengamos a reconocer esto. Porque aceptar el cambio es la mejor manera de prepararnos para recibirlo. Recuerda que todo en este mundo está en un proceso de constante evolución y transformación. Que las cosas no se van a quedar iguales para siempre. Que las subidas y bajadas de la vida son inevitables. Y esto aplica también para las relaciones. Piénsalo de esta manera. Una relación de cualquier tipo se trata de dos personas conectando de alguna manera. Ya sea emocional, física, intelectual o sexualmente. Esto quiere decir que la base de esa relación es el intercambio constante que hay entre dos seres humanos. ¿Y qué crees? Si hay algo en el mundo que cambia todo el tiempo, somos los humanos. Por eso es tan importante vivir las relaciones de forma consciente. Haciendo pausas de vez en cuando para ver cómo estamos. ¿Cómo está la otra persona? ¿Qué está funcionando? ¿Qué necesita un poco más de atención? ¿Y qué necesita cambiar? No se trata solamente de encontrar una persona que me atrae y con la que logro tener una conexión. Se trata de saber apreciar esa conexión y cuidarla todos los días. Hoy te quiero invitar a que pongas esto en práctica con las personas que quieres. Que hagan el ejercicio de conectar y reconectar todo el tiempo. Que se detengan a revisar que todo esté bien de vez en cuando. Que hagan el esfuerzo que el vínculo que han creado se merece. Esto se puede ver de la manera que a ustedes les funcione. A lo mejor cada cierto tiempo, eligen tener una conversación al respecto. A lo mejor hacen el compromiso de cerrar el día preguntándose cómo están. O a lo mejor deciden hacer ciertas actividades que les ayuden a conectar continuamente. Maneras hay millones. Experimenten y encuentren la que les haga sentido a ustedes. No esperes que la vida y el tiempo se encarguen solitos de todo. No des por sentada a la gente que tienes cerca. Ni des por hecho que ahí van a estar siempre. No esperes que las personas que conociste sigan siendo las mismas todo el tiempo. Date la oportunidad de conocer cada faceta por la que tu gente pasa. Siéntate a admirar el proceso maravilloso de crecimiento por el que pasa cada uno de ellos. Agradece poder seguir formando parte de su historia. Y honra con tu esfuerzo y cuidado el vínculo tan preciado que tienes con cada una de las personas a las que amas. Que tengas excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!